Para RICO, estar en el Mutobarit Open es una oportunidad única, no solo para compartir un tiempo agradable con nuestros clientes en el tenis, sino para poderles presentar la innovación de RICO y cómo RICO visiona el futuro de los puestos de trabajo. Mi experiencia es muy positiva, la valoramos, hemos podido conocer las soluciones que nos ofrece RICO aparte de printing y la verdad es que nos hemos quedado muy expectantes de mirarlas más de cerca, muy agradable ser, muy valorado positivamente. ¡Suscríbete al canal!